Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí de Lecturalia, que es un espacio en el que todos hablamos acerca de los libros que nos gustan. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre El Señor Presidente. Vamos a hablar acerca de El Señor Presidente y las razones por las cuales se convirtió en mi libro favorito. No puedo creer que haya dejado este libro así, que nunca lo haya leído. Sabiendo que estaba en mi estantería por tanto tiempo. Bueno, no en mi estantería, en la estantería de Gábido Lector, que es mi padre. Y esta edición es de 1980, que mi papá la compró en 1983. O sea que este libro es una reliquia familiar. Tiene más de 30 años con nosotros. Alumbra, lumbre de alumbre, luz vel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luz vel de piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luz vel de piedra lumbre. Alumbra, alumbra, alumbre de alumbre. No hay mejor como iniciar un libro con una palabrería tan perfecta, con una prosa tan perfecta como la de Milán y las Curias. Y lo que más me enorgullece es que es un autor guatemalteco. No sé cómo puedo dejar que no me llamara la atención la literatura guatemalteca. Yo siempre supe que mi gran lectura era así guatemalteco, pero no creía que fuera tan, tanto, tan increíble. Pero la forma en la que este señor escribe es una forma en la que tu vocabulario enriquece, en la que tu vocabulario se amplía y en la que tienes que tener a mano algo y estar apuntando constantemente las palabras que no sabes para aprenderlas. Algo de estilo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí, así es. Los latinoamericanos tenemos buenas poderes de la literatura. Y es una edición viejísima y aunque tiene esta exquisitez tanto, me costó mucho leerlo, me llevó como 10 días leerlo. Pero valió la pena porque con el tiempo puedo decir que este es uno de mis libros favoritos que ha desbancado a matar a un ruiseñor, que ha desbancado abajo a la misma estrella. Pero obviamente me siguen gustando sus otros dos libros porque este libro habla sobre la injusticia y también sobre la degradación y pérdida de la felicidad por el miedo, como lo dice la contraportada, que es algo que a mí me gusta mucho. Y por eso cuando pasó lo que pasó en matar a un ruiseñor, yo estaba... ¿Por qué pasó eso? E igual estaba así. Una de mis personajes favoritas es mi cara de ángel, la forma en que se enamora. Yo no sabía que iba a haber una historia de amor, pero cuando poco a poco empezó a aparecer, me encantó, me llamó tanto la atención. Y otra de mis personajes favoritas era el Pelele. Y todo es tan injusto respecto a ellos dos. Yo estaba diciendo saber cuándo iba a morir el señor presidente, cuándo iba a ser la revolución. Y bueno, el libro te llena de esas respuestas, pero no de la forma en que tú quieres. Y al final es sumamente inesperado. Yo no me lo esperaba. Creía que solo los autores estadounidenses y británicos rompían mi corazón, pero no. Mi paisano también destrozó mi corazón. Que en paz descansa este señor. De hecho, bueno, como ya dije, tiene una prosa increíble, un vocabulario extenso. La profundidad y la contextura, o cómo crean los personajes, es una forma inarta como del autor, como propia de él. Y me parece que es un libro súper original. Ahora, si ustedes investigan en la wiki, dice que Miguel Ángel Asturias se basó en su propio gobierno para escribir. Y tal vez en ese tiempo el gobierno de Guatemala era un gobierno tirano, un gobierno no sé, como el señor presidente. Hay una cosa del libro que me encanta, porque al final dice Guatemala, diciembre de 1922. Y París tuvieron en 1925, 8 de diciembre de 1932. Voy a poner una foto porque no quiero voltearlo y que luego se mire rojo porque esto es un problema con esta cortina. Así que voy a poner una foto donde se dice esto y me encantó. Fue como que épico para el final. Y tengo que confesar que al principio yo no entendía lo que había pasado. Así que tuve que investigar tantas reseñas en internet acerca de este libro para poder entender lo que había sucedido. Así que, vale. Me parece que es súper original. Es una auténtica joya de la literatura latinoamericana, tanto guatemalteca y de mi país. Y de verdad es que estoy muy orgullosa de decir que este libro es mi libro favorito. En sí, me costó mucho leerlo. Yo di aparte es que eran súper pesadas. Que eran muy, no sé, muy... Que ya no quería seguir leyendo. Y en los primeros días leí muy poco. Pero con el tiempo me fui obligando a leer. Y con el tiempo tal vez no fue de eso de que yo tomara el libro y me pusiera a leer páginas y páginas y páginas y un montón de páginas. ¿Por qué no? Sucede con los clásicos que hay que tenerles paciencia. Porque no es la forma como uno escribe ni como uno habla hoy en día. Entonces no es lo mismo leer un clásico que leer algo de un autoraje. Pero creo que esta autora hizo un gran trabajo. Si lo que quería era expresar la tiranía de un señor o de los presidentes o del gobierno lo expresó de una manera excelente. Si quería expresar el favoritismo o los rechazos hacia otras personas, lo hice muy bien. Y donde quiera que esté, pues no sé dónde esté, pero lo admiro mucho. Y la creación de sus personajes y la creación de este libro es más que suficiente para hacerte sentir bien. Decir que pudiste leer un libro como este se siente bien. Se siente bien. Así que esto es todo lo que vamos a hablar por hoy aquí en Lecturalia. Espero que nos veamos otro día, queridos amigos. Y bueno, una disculpa por no haber sido videovideos. No sé que me extraño. Ah, ok, no. En los siguientes vamos a hablar acerca de otros libros que he leído. Y cuando me lea 100 años de soledad prometo traer una reseña así. Bien y todo, con spoilers y todo. Y bueno, nos vemos en otro video aquí de Lecturalia. Adiós. ¡Gracias!